Bienvenidos a la serie de videos de Lord Maxlock Acrylic Adhesives. Este video muestra cómo el adhesivo acrílico Lord Maxlock es comparado con la competencia de adhesivos estructurales flexibles en pruebas de tracción lateral, lo que demuestra la resistencia del mismo en la unión. Adhesivos acrílicos Lord Maxlock es un sistema líder competitivo y especialmente diseñado para uniones entre metales, brindando un rendimiento superior a través de una gama de sustratos, además de ofrecer una mayor eficacia y flexibilidad dentro de los procesos de fabricación. Adhesivos acrílicos Lord Maxlock reemplaza soldaduras, remachados y otros métodos de fijación mecánica, al ser especialmente diseñado para trabajar en diversas temperaturas, alto impacto y elevadas cargas. ¿Le es difícil creer que sea cierto? Permítanos mostrarle la prueba. Empezaremos con un adhesivo de la competencia y lo compararemos con Lord Maxlock. Como usted puede ver, el adhesivo de la competencia fracasó a las 39 libras de fuerza por el acero galvanizado. Ahora probemos con aluminio. El aluminio fracasó a las 166 libras. Ahora aplicaremos la misma prueba con los adhesivos acrílicos Lord Maxlock para ver cómo reaccionan a esta. Lo que hace esta unión tan fuerte es el hecho de que la presión se reduce debido a que la carga aplicada está distribuida uniformemente por toda el área unida, no solamente alrededor de los puntos de tensión. De hecho, el metal se quiebra antes de que la unión sea afectada. Es así de fuerte. Si su operación es pequeña o es una línea de ensamble masiva y requiere una solución rápida o lenta, tenemos un adhesivo que es perfecto para usted. Ofreciendo tiempos flexibles de aplicación y diferentes presentaciones, tales como cartuchos, galones, cubetas, bidones y tambores. Simplificando sus procesos. Trabajando juntos ofrecemos más que solamente productos. Nuestros dedicados ingenieros colaboran con usted para analizar su proceso de ensamble. Determinan los elementos apropiados y diseños de unión y con ello realizan un análisis de costo por modelo para cuantificar el retorno de su inversión. Todo esto para ayudarle a seleccionar el producto adhesivo más adecuado para su aplicación. Lord Maxlock es la próxima generación de adhesivos para la unión de metales que proporciona un rendimiento superior a través de variados sustratos con la fuerza y durabilidad que usted necesita al mismo tiempo que mejora la eficiencia y flexibilidad dentro del proceso de fabricación. Si los otros métodos no le funcionan, Lord Maxlock es la solución. Para mayor información, contáctenos al número que aparece en pantalla o visita nuestra página web lordmexico.com. Gracias por ver el video.